Hola chicos, hola chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien hoy. Así de esos días que dices, ah, qué energía, ¿será el café? No, eso es que estás feliz, te está yendo bien, estás contento de estar dando vueltas en este planeta alrededor de no sabemos muy bien qué. Yo pienso mucho en eso, creo que no lo he dicho nunca, pero pienso mucho en que estamos en medio de un universo gigantesco, ¿no? Y es como, me sirve para no tener que estar muy preocupado por las cosas. Cuando me preocupo demasiado por algo digo, sí que tengo fecha de caducidad y voy en una piedra alrededor de un montón de no se sabe muy bien qué y esto no tiene importancia, ¿no? Hay una foto muy famosa que se llama Punto Pálido Azul o algo así y que la hizo una de las naves Voyager cuando estaba cerca de salir de una zona ya bastante lejana, ¿no? No sé si era de nuestro sistema o qué. Se veía un punto como si fuera un píxel erróneo de tu cámara que se quema y es como, ahí están todas las personas que hemos conocido, todas las personas que han existido, toda nuestra civilización. O sea, todo lo que nos preocupa está dentro de esa mierda y es desolador. Bueno, hoy quería hablarte de cómo hacer stories en Instagram, ¿ves? Así, yo pasamos de una cosa a la otra y como si nada, esa es la habilidad del ser humano, no tomarse nada demasiado en serio. Me gustaría enseñarte cómo funciona esa herramienta, de dónde viene y cómo le puedes sacar partido para tener una conexión un poco mayor con tu audiencia. La gente utiliza muchas veces esta herramienta sin entender muy bien exactamente para qué sirve. Si tú cuando publicas algo, después de mucho tiempo, no consigues que sea de interés para las personas que lo ven, difícilmente van a querer ver tu contenido. Entonces se van a ir muy rápido y evidentemente el algoritmo te va a ir perjudicando cada vez más porque si tu contenido no le gusta a la gente, pues no lo enseña. Así de sencillo, ¿no? O prioriza otro tipo de contenidos. Entonces la cuestión es que tenemos diferentes tipos de followers y no podemos meterlos a todos en un mismo cajón y pensar que todo el mundo actúa de la misma forma en redes sociales. Hay personas que son, bueno, visitantes extranjeros que de repente llegan a nuestra cuenta porque simplemente pasaban por allí. No tienen una conexión con nosotros, no saben muy bien ni siquiera quiénes somos ni cuándo empezaron a seguirnos. Entonces es muy difícil que esa gente reaccione a una story mandándote un mensaje o dándote un like o contestándote de alguna forma a través de una encuesta o lo que sea que hayas hecho. Después tenemos a los seguidores que son todo lo contrario, ¿no? Mi madre ahí siempre apoyando. Además mi madre me hace mucha gracia porque me deja comentarios que dejaría a alguien, ¿sabes? Es como que no me conoce de nada, como si ella quisiera disimular para que la gente no supiera qué es ella, ¿no? Entonces de repente el otro día subo a TikTok un vídeo hablando de un lector de Pez y Tech en donde decía, bueno, pues las tarjetas F-Express, no sé qué. O sea, ¿qué le importa a mi madre eso? No le importa nada. No puede haber un tema más alejado de su interés. Ahí la tienes a ella. Mira, qué interesante. Ahora que conozco las cualidades de este producto me parece más interesante. Una vez así me puso, ¿no? Toda elaborada ahí en mi equipo siempre. Obviamente, ¿no? Me dio la vida, imagínate. Y después están los puntos intermedios. Y dentro de esos puntos intermedios hay mucha gente que te sigue. Pero a lo mejor el tema del que estás hablando hoy pues como que no le interesa demasiado. Es labor tuya detectar qué le interesa a mi audiencia y si eso va en línea con mi plan de marketing y lo que quiero comunicar. Normalmente tú utilizas los stories para comunicar algo. No porque te aburres y haces una fotografía de la tortilla de papa que te estás comiendo. Utilizas los stories para, por ejemplo, decir, oye, pues quiero tener presencia dentro de mi plataforma a nivel de fotografía profesional para que la gente vea que estoy trabajando. Entonces piensas, ¿estoy trabajando ahora o estoy en un momento en el que no estoy trabajando, no estoy con un cliente, no? Si estás trabajando es mucho más fácil crear stories. Pero hay mucha gente que te dice, ¿y cómo sacas el tiempo para crear los stories? Bueno, pues sacas el teléfono del bolsillo, paras lo que estás haciendo y haces una story. No tiene más. No es que yo tenga de repente más tiempo que tú en mi día. Simplemente es que yo priorizo que el marketing para mí es muy importante y me va muy bien por eso quizás. Y entonces pues también creo que hay momentos, ¿no? Si yo ya terminé de hacer las fotografías que estaba haciendo de un plato, en lo que viene el siguiente plato, en vez de mirar así, hacia el cielo, así, quedarme pensando en el universo, lo que hago es saco el teléfono, grabo un poco, a lo mejor salgo hablando un poco, te cuento algo de una cámara, algo que te pueda interesar. Si tú consigues que tu audiencia esté interesada en tus stories, vas a conseguir siempre un número decente de stories y se convierte en una herramienta porque es como tener al alcance de tu mano un altavoz con el que llegas a X personas. Cada uno tiene como un número, ¿no? Hay gente que llega a 30, 50, otras personas llegan a 300, 500, otras a 3.000, 5.000 y hay gente que llega pues a 30.000, a 300.000, 3 millones, cada uno en su escala. Pero al final lo importante es que la gente a la que llegues sean personas reales que están interesadas en lo que tú haces, más allá de si pueden ser clientes o no. Puede que tú tengas como seguidores muchos fotógrafos, fotógrafas y no pasa nada, pero eso no significa que tengas que estar hablando todo el rato de técnicas fotográficas o que tengas que aportarles valor desde ese punto de vista. Puedes aportarle valor a nivel de diversión, a nivel de cercanía, a nivel de cómo estoy haciendo yo hoy aquí, hablarles sobre cosas que a la gente le gustan, pero que a lo mejor no reflexiona demasiado sobre ello, ¿no? Y quizás de esa manera pues vas llegando al corazoncito de esas personas y poco a poco la gente te va cogiendo cariño. En el momento en el que tú ves tanto a una persona, le ves la cara tantas veces, llega un momento en el que se genera ese punto de confianza que hace que te resulte más sencillo comprar, porque es una persona que conozco. Esa es básicamente la técnica que hay detrás de este podcast diario. Si me ves la cara todos los días, mucha gente lo escucha, pero bueno, mucha gente también lo ve, si me ves la cara todos los días te va a resultar mucho más fácil entrar en Patreon y apoyarme, porque al final es casi como si me conocieras. Te levantas por la mañana, le das play al vídeo, sale la musiquita esa que elegí de la que seguro me voy a adaptar dentro de unos meses y salgo yo aquí contándote una historia cada día diferente. Y tú al final pues me estás escuchando, de vez en cuando me miras, hay gente que también me mira todo el rato, hay gente rara también, porque no sé qué tiene de aliciente mirar a alguien hablándote todo el rato. O sea, yo creo que es más interesante ponerlo como que ahí y de vez en cuando le echo una mirada, ¿no? A ver qué me está contando. Y eso hace que exista esa cercanía, esa relación. De hecho, cuando mucha gente se me acerca en una feria o me lo cruzo en una cafetería, me dice, es una sensación rarísima porque es como si te conociera y es la primera vez que te veo. Ese es el efecto que tiene salir en stories continuamente hablando. Si tú te dedicas a hacer reportajes de comida y tú sigues a un montón de restaurantes, a un montón de chefs, gente del sector y de repente estás haciendo tus stories con tu camarita, haciendo fotos, enseñando tus trabajos, enseñando tus movidas. Al final, esa persona cuando se cruce contigo en otra circunstancia, te va a ver como alguien cercano y va a ser mucho más fácil que entablez una relación con esa persona comercial. Otra cosa muy diferente es que tú, por ejemplo, estés cometiendo el error de hablarle a un público que no tienes. Ahí es donde uno tiene que tener cuidado. Y yo lo veo mucho, por ejemplo, en fotógrafos de boda bastante conocidos, bastante famosos. Cuando tú eres fotógrafo de boda, tú le debes hablar a las novias. Básicamente, ese es tu público. O sea, tú quieres esa cuenta ¿para qué? Para contratar bodas, ¿no? Si no, pues ábrete una cuenta que sea diferente y das cursos de ese rollo, ¿no? Como la academia de Dani, People. Pues People es una academia y evidentemente Dani es fotógrafo, pero también tiene su academia. Entonces, si tú quieres ir a la academia, pues tienes esa rama, pero ahí tienes que ir haciendo bodas. Entonces, al final, de lo que se trata es de que le hables a las novias. ¿Para qué? Pues para que esa persona diga, qué guay este fotógrafo, esta fotógrafa. Mira, pues a lo mejor el día que me case, ¿no? O si me voy a casar dentro de un año, pues voy a pedirle presupuesto. Ahora, si la persona no te conoce de nada, te puede pedir presupuesto si se ha generado esa confianza desde otro lugar. Claro, no desde los stories, pues puede ser desde Google, te encontró, estabas bien posicionado, de repente vio que tu página web estaba muy bien estructurada, lo hiciste genial con los textos, eran persuasivos. Bien, genial. Puede ser que alguien la haya recomendado, una wedding planner, la persona que lleva una finca, el maquillador, alguien que dice, ay, esta persona es buenísima, háblate con él. Entonces, se genera ese traslado de confianza de un proveedor que yo tengo en alta estima que me recomienda a otro proveedor. Como yo entiendo que lo que quiere es lo mejor para mí, entiendo que me está recomendando a esta persona porque no existe un interés más allá de hacerme feliz a mí. Y eso es lo que hace que se genere esa confianza. Ahora, tú puedes llegar a utilizar tus stories para generar eso al punto de que cuando la persona te pide presupuesto, te esté diciendo ya directamente es que te quiero contratar a ti. Dime si estás libre y cuánto cuesta. Y si me lo puedo permitir y estás libre, eres mi fotógrafo. Ese para mí es el punto álgido de todo esto, de este marketing. O sea, que tú tengas una lista de peticiones, de solicitudes en las que tú no tengas ni que explicar cómo trabajas porque ya ese trabajo lo hiciste previamente. Y lo que digo, o a lo que me refiero cuando digo que hay fotógrafos y fotógrafas que se confunden es que se ponen a hablar de técnica fotográfica. A los novios les importa cero. La cámara que utilizas, las lentes, no, porque fíjate que esta lente a f de 1.2 tiene un bokeh, ¿qué tal? ¿Qué me estás hablando? Entonces, es más interesante para las parejas que se van a casar que tú hagas stories enseñando la decoración de una boda, enseñando los lugares en donde la gente se casa, enseñando los vestidos de las novias, los zapatos, cosas que sí conectan con esas personas, ¿no? Y ahí es donde más vas a tener retención de audiencia. Y mucho menos si te pones a hablar de tus cacharros que solamente le importan a otros pedazos de frikis como tú y como yo, por cierto, que también soy un friki de ese nivel. Así que, la técnica es muy sencilla. Cuenta historias dentro de una secuencia de pequeños vídeos en los que puedes, no hace falta hablarle a la cámara, pero tienes que comunicar de alguna manera. O con voz en off, o desde detrás de la cámara sin que se te vea apuntando en el otro sentido, o hablando de la cámara, o a través de texto, o con música, de forma más, un poco subjetiva, ahí poniendo canciones que tengan letras determinadas, pero de alguna manera tienes que comunicar. Cuanto antes te quites la vergüenza de salir delante de la cámara y empieces a comunicar, te vas a dar cuenta de que el mundo está lleno de oportunidades y se van a abrir las puertas de par en par. Si eres una persona que tiene mucho éxito y no ha tenido que recurrir a hacer este tipo de estrategia, felicidades, eres un crack. Pero piensa en esto, ¿a dónde hubieras llegado si lo hubieras hecho? O sea, ¿dónde estarías si te hubieras trabajado unos buenos stories y, por ejemplo, los hubiera subtitulado al inglés y los hubiera subido descontextualizados? O sea, no en el momento de la boda en sí mismo, sino grabo en la boda y después los subo cuando esté la semana siguiente, que a lo mejor no tengo boda, o los dejo programados a través de una community manager o una persona que se dedica a eso y están subtitulados al inglés. De repente puedes llegar a un público que es internacional, que te está viendo trabajar, que te lee, y nunca se sabe. O sea, quiero decir, ya no es una cuestión de que tú vayas a viajar al otro lado del mundo para hacer una boda. Es una cuestión de que si tú haces este tipo de trabajo de un poco marca personal, marketing de fotógrafos, y lo dejas guardado en destacados, pues a lo mejor das con una pareja extranjera que llega a tu perfil, ve tus fotos, les gusta, y ve los destacados, hace clic y se engancha a ese tipo de historias y empieza a ver que, oye, pues mira, el tipo estuvo haciendo una boda en Sudáfrica con elefantes, después estuvo en Bélgica, se ha ido a todas las islas, no sé qué tal. Ese soy yo, por ejemplo, ¿no? Y yo tampoco lo he hecho, pero yo tengo vídeos en YouTube, tengo vídeos privados, o sea, yo tengo material con el que si ahora me quisiera hacer una página web, que no tengo ninguna, pero si quisiera estar en una página web de bodas, podría coger material grabado de cuando estaba haciendo un shooting en una finca, en otra, en tal, y montar todo eso y hacer un vídeo súper chulo y que la gente entre en mi web y vea, pues, qué está contratando, ¿sabes? Y cómo trabajo y el resultado, o sea, siempre he pensado en el poder de enseñar lo que uno hace como algo que la gente infravalora muchísimo. Cuanto más tiempo le dedicas a eso y enfocas mejor tu esfuerzo, más fácil es que la gente confíe en ti y te acabe llamando para contratarte. Por eso no es raro ver que las personas que tenemos mucha visibilidad en redes sociales, al final acabamos teniendo bastante trabajo que nos llega un poco de rebote, pero en gran medida porque esa persona te conoce. El otro día me llamó un chaval, oye, me ha recomendado fulanito tus servicios y tal, vamos a abrir un nuevo concepto de restaurante y tal. Y le digo, ah, pues, impresionante, o sea, muchas gracias por llamarme, sí, vamos a ver si podemos quedar y tal, y le pregunté y me conoce, ¿has visto mi página? Sí, sí, yo te sigo en redes, yo te sigo en YouTube y todo. Entonces, claro, ya me ahorro la parte de tener que explicarle cómo trabajo, ya sabe cómo trabajo, ya me ha visto trabajar, sabe quiénes son mis clientes actuales. Entonces ya es como que esa persona dice, si te puedo pagar y me gusta y me cuadra, ya estás más cerquita. Y de eso se trata, de generar esa cercanía. Puedes hacerlo a través de Stories porque es una herramienta muy potente a la que llegas a un montón de gente y porque además es muy divertido utilizarla. Así que dale caña, espero que te guste este mini consejo que te doy hoy, mini tip, y nos vemos muy pronto. Chao.